Muchas gracias al Grupo de Teatro del Liceo Eugen Bora por esta magnífica representación. El español es la segunda lengua después del chino más hablante en el mundo. Casi el 8% del total de la población mundial es de hoy día hablante de la lengua de Cervantes. Rumanía comparte muchas cosas con España y la principal, el origen latino de nuestras dos lenguas, que se entienden a la perfección entre ellas, como dan buena cuenta eventos como el de hoy, sirve como excusa perfecta para seguir animando, creer en el entendimiento y comprensión entre nuestros dos países. Vamos a ver a continuación la representación del Grupo de Teatro de nuestra nueva sección bilingüe este año, a quienes aprovechamos para dar nuestra más calidad bienvenida a nuestra red de secciones bilingües en Rumanía, el Colegio Nacional Constantín Brotesco de Constanza. El profesor Enrique Mateos ha dirigido a este magnífico grupo de actrices que van a interpretar para nosotros el Entremés del Mancebo, que se casó con Mujer Brava, de Alejandro Casona. Recibamoslas con un fuerte aplauso y mucha suerte, Constanza. Gracias. 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 Señora. Muchacha. ¿Qué es eso? Así os presentáis. ¿No veis qué huéspedes tenemos? ¿Y qué huéspedes son estos? ¿Y por qué han de importarnos? Este mansebo, hija mía, es tu marido. ¿Mi marido? ¿Esto? Gracias por el regalo. No me pude encontrar algo mejor en la feria padre. Me sorprendría yo, marido, si algo hiciera conceso. Pues qué, con el más desharapado del pueblo había de estelarse nuestra hija. Ya es por una vez, señora, y no conteste más. Mi voluntad ya está hecho, mañana será la boda. Su voluntad, su voluntad. ¿Y qué voluntad ha dado su abragado? ¡Ay, mi hija, mi pobre hija! También la madre es buena amiga, pero a esa ya no hay nadie que me la saque de casa. Hasta mañana. Hasta mañana, señora. Ya veis aquí, señores, cómo comienza el cuento. Pronto hemos de ver cómo se atopa y acaba. Fuerte es la moza, y valiente el mansebo. Lo que sea de su casamiento y fortuna ahora lo sabréis. Ahora, el cortejo llega. Yo salí para advertiros esta razón. Bueno, que el casamiento se hizo y atraen a la novia a casa de su marido. Gracias. 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 Alumbra. Y silencio. Sí, 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 silencio. Sí, 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 silencio. Eh, locos, ¿qué facéis? Callad. No torpeza mi marido, sino todos, todos llamó a fin muertos esta noche. ¡Silencio! Silencio, silencio... Silencio, silencio, todos por Dios, que duerme mi señor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y así, señores, sé cómo termina el cuento. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.